Música ¿Quieres perder peso? ¿Sin pasar hambre? ¿Sin hacer dietas difíciles? ¿Y sin tener que ir al gimnasio? Entonces, este reporte es para ti La fórmula ideal para perder peso Algunos puntos que encontrarás en este reporte Bajar de peso después de los 30, 40 y hasta los 50 años Etapas críticas para bajar de peso Mujeres más de 30 Durante la maternidad Mujeres en la menospausia Medidas y porciones para no engordar Comer hasta saciarse y bajar de peso Desmitificar el pan Bajar un kilo por semana gracias a los colores Elaborar un diario de alimentos y mucho más ¿Qué estás esperando? Reclama tu copia ahora mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!